¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix. Estamos en el mapa de Laboratorios de Nighthaven. Vamos a poner esto aquí, aquí mismo, la verdad. Voy a poner la ventana, pero 100% van a pulsar por la puerta, si es que pulsan por ahí. Vamos a reforzar esto de aquí, vamos a poner un gollo en esta zona. La verdad. Por lo menos en la pared reforzada para cuando abran, ¿sabes? Lo ponemos aquí y nos aseguramos que cuando abran una de las dos para después, el fuego salte y no argosen ni nada de eso, ¿no? Vale. Luego vamos a poner otro aquí. Estamos jugando con gollo, no sé por qué, sino porque, a ver, me apetece jugar con él y ya está, ¿no? Por eso me lo he pillado. No por otra cosa. No tengo un battle forzado, la madre que me parió. Pues esto es putadón, ¿eh? Esto es putadón. Ya, 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 abierto la pared. Ya le he abierto la pared. Joder, macho, la verdad, que gracia vida, tío. One is rappelling on pink. Boom, be careful. Mancha bro. One is up. One is up. Aguanta, aguantamos tiempo, estamos bien Cuidado a mover me luce Paso de puerta protegido Queda el ultimo atacante Y el ultimo esta por aqui Se ha ido no No Nice Para, el otro El otro estaba en el otro lado Que buena, que buena Nice, nice, buena, buena, buena Vengo de una partida chavales, vengo de una partida Bastante de fricazos Nivel hostia puta, sabes Joder, son las 11 de la mañana Y lo ultimo que me apetece a mi encontrarme Es una partida contra esta gente, no? Osea, una partida chavales Contra 5 tryhards de cuidado en el nuevo mapa En el nuevo mapa, defendiendo Como si fuese eso, la challenger league O la pro league, osea No, no se, osea Literalmente parecía eso una scrim Osea, no entiendo bro Parecía que le estaban pagando Por, por, por intentar ganar esa partida, no? Ostia puta, tio A las 11 de la mañana, me cago en mi puta madre No seas tan friki cabrón Joder, tio Estamos en cobre 5 Sabes lo que te quiero decir Osea, por favor, sabes Córtate un poco, tio No se, digo yo, sabes Osea, cortate un poco, tio No juegues asi tampoco, sabes Puto friki de mierda Es que da rabia Es que da rabia, tio Osea, la madre que me pario, sabes Y habría que reforzar trampillas Estaría bien, la verdad Vamos a poner esto aquí No, vamos a poner esto aquí Porque sabes lo que va a pasar, no? Si entran Van a ir hacia la izquierda Y se van a comer al cepo Estoy seguro Estoy seguro Vale Posición de la bomba segura Posición de la bomba segura El suelo esta reforzado Vale Ehhh Vamos a poner la cámara aquí Yo me gustaría poner la otra trampa De preaching Muy malo Yo la otra esta, habría que ponerla aquí Un poquito A ver si cuela No En la cámara A ver si ya De hecho Tío Antes me ha metido tres drones Por la misma zona Es increíble Tío Encantado En la cámara Sele Pile a la A En la cámara Veamos Te veo En la calle En la cámara 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 Cali dead One more Nice It's up One Just open the hatch Open the hatch He's on the stairs I'm not see, I'm not see What? Yeah, one kill let me to a vertical hole in storage He's going, he's going breach Thrown inside I see if he, if he dropped That's one more I see on the hatch Ah, we played chill Cool plate boys Bueno Bien, que tenía buena ángulo ahí Yo el tío no voy a tener tantos reflejos de pegarme la delante que yo Eh... Ya está sabes, o sea Me la juego y punto Cool plate, Cool plate Cool plate Well plate, Parece que tiene un apoyo a la voz Es increíble Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Cocina, cafetería, vamos a pillarnos un gollo Uh, me lo han quitado, hijos de puta Vale, vamos a pillarnos un pulse entonces Vale, podríamos pillarnos un bandit, ¿no? Para que no Abran las cosillas y tal, ¿no? Ok, chavales Vamos a pillarnos un bandit Vamos a intentar, joder, pues, haciéndoles Bandit trick en En las parades estas Que están reforzadas, la verdad, o sea Ya me entendéis, ¿no? Vale Y vamos a reforzar aquí Vale, perfecto Vamos a reforzar eso ahí Vamos a romper ese de ahí Y vamos a hacer bandit trick aquí, la verdad No sé, me gustaría tener un escudo o algo Que yo creo, claro, si me pongo aquí me ve que flipas Esto es una mierda ¿Puedes poner un escudo aquí? Ah, o no, si no tiene Es que me ve que el segundo es El hatch aquí Fueron Faltan cinco segundos Es que me ve desde la puerta, yo creo Me ve 100% desde la puerta Bueno, vamos a creer, chavales Vamos a creer Vamos a intentar hacerlo Yo qué sé, tío Vamos a intentar hacerlo, chavales Aquí quien no juega No gana No, 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 no No, 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 no Y zapas No, no tiene mierda las... obviamente, ¿sabes? Be careful, esters. Last on the hallway. Los defensores eliminaron a los atacantes. Muy bien, el tío no lleva nada, obviamente, ¿sabes? O sea... No, 100%, tío. 100%, la verdad. O sea... Es imposible. Vale, muy bien, la verdad. 3-0 para ataque. Vamos a cerrar ahora en ataque, chavales. Estaría yo en VRS un ace. ¿Puedes poner un breacher en MPs? Yo pique MPs. Yo pique, o sea... Un breacher, por favor. Necesitamos un breacher para que abra allí. O sea, en las dos partes estas, la verdad. Eh... Bueno. Y yo con la OSA, bueno, pues con... Con las MPs... Pues hago bastante daño. ¿Sabéis? Así que... Así que pues eso. Tío. Tío, ¿sabéis una cosa, tío? No, en verdad no sé lo que iba a decir. Sí, sí, sí. En verdad no sé lo que iba a decir. Vale, tiene un dock. Tiene sus cositas. Vamos a spotear ahí así. Uy, ¿no has spotear el dock? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Es ok, es ok. Vale. Eh... Vamos a pillarnos esto. Lo tenemos todo, ¿no? La PMM esta está muy bien, tío. Es una muy buena pistola. Vale. ¿Ven a un porcador? 5 segundos para la insertión. Esos se encuentra una bomba. He colcut. Bueno. Lásnó, la garaca ahora está en clasión. Pu, ahora está en clasión. Acá está en clasión. Ahora está en clasión. Tranquía. Ahora está en clasión. De hecho, mi lo que está en clasión? si no hubiese sido la ossa hubiese buscado el tercio es clero garage is clear guys, up garage you can go garage, when he is playing on the spot one is close, one is behind the server one is behind the server one is behind the server that's it nice, good job guys muy bien la verdad un equipo muy bueno compacto, increíble gente, espero que os haya gustado el video like, suscribirse y nos vemos en la próxima chau chau, vamos ya vamos a grabar el video para los días nos vemos, adiós adiós